Hoy, el 2 de abril, hacemos un homenaje a todos los que han participado, a los veteranos de guerra, a los que han participado en aquel momento, en aquel 2 de abril de 1982. Homenajearlos a las personas y a los que han quedado en Malvinas y homenajear también a los veteranos que hoy lo tenemos con nosotros, participando en cada acto que siempre nos acompaña. Así que creo que es la manera de homenajear, tener presente todos los años y todos los días el esfuerzo que han hecho cada uno de ellos, la entrega que hicieron realmente por defender nuestra patria. Así que vaya mis saludos a todos los veteranos de guerra y a todos los familiares de los veteranos de guerra en este día tan especial y tan sentimental para todos los tucumanos, los argentinos y también, por supuesto, quienes vivimos acá en Concepción, que también hay veteranos de guerra y han participado en las guerras de Malvinas. Bueno, todo lo que sea reconocimiento a los veteranos de guerra nos interesa, nos gusta, porque no deja de ser un reconocimiento, valga la redundancia. Pero el que principalmente nos favorece es el tema de salud, que es el grave problema que tenemos veteranos de guerra a nivel nacional. Triste, porque lamentablemente por la pandemia no podemos tener los actos como corresponden para homenajear a nuestros caídos principalmente, pero bueno, se hace lo que se puede y acá estamos presentes para hoy rendir nuestro homenaje como corresponde. Hoy también a nosotros nos toca leer nuestra historia desde la cruz de Jesús, desde su entrega. Siempre va a ser como una clave de lectura para nosotros, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Siempre será esa la clave, la lente, digamos, por la cual podamos ver hondamente lo que nos pasó, Malvinas, y lo que nos pasa hoy también. Gracias. Gracias. Gracias.